Somos un grupo de personas de Jubrique que hemos decidido empezar esta campaña para ayudar a Carmen Gloria, una chica que tiene problemas de movilidad. Como ha dicho Yolanda, hoy estamos aquí para ayudar a mi hermana. Mi hermana empezó con 11 años, le dio un derrame cerebral, de ahí le tuvieron que hacer catetirismo para ponerle un taponcito. Salió todo bien hasta hace 13 años que se le volvió a reproducir cobulo de sangre y la tuvieron que intervenir. La operación salió bien, ella después ha estado varios años bien, hasta la mala suerte que hace dos años la tuvieron que intervenir otra vez de nuevo. Tardaron un mes, claro, ella en ese mes fue perdiendo movilidad y se quedó en que no podía mover nada del cuerpo, solo los ojos. Total, que ya como quien dice la tuvieron que operar de urgencia. La operaron de urgencia, tuvo sus complicaciones, pero bueno, gracias a Dios la tenemos aquí y con la rehabilitación y las terapias que está yendo, pues la verdad que le está yendo bien. Pero claro, un día está ella viendo la tele por la tarde del Canal Sur y vio un hombre que fue allí porque estaba recaudando dinero para un traje. Y dice, pues este traje me viene a mí perfecto porque es lo que yo tengo, la espasticidad. Y total, que llamó a su médico de Málaga, el neurocirujano, y le dijo, Carmen, tira para adelante. Bueno, la verdad es que desde que hemos comenzado esta campaña, hace pocos días, Yolanda, que es la que sobre todo está canalizando un poco todos los proyectos que se están realizando para beneficiar a Carmen Gloria en este caso, la verdad es que Jubrique está demostrando que es un pueblo solidario, que se está volcando con la causa, y no solamente el pueblo de Jubrique, sino también a través de las redes, sobre todo muchísima gente que ni siquiera es de aquí, que ni siquiera conoce a Carmen Gloria, se está solidarizando y está aportando y nos está apoyando de una manera espectacular. Por tanto, la verdad es que desde aquí queremos seguir apoyando esta iniciativa y que llegue a cuanta más gente mejor, porque verdaderamente merece la pena. Ya está aprobando este traje que neuroestimula a Carmen Gloria y que le está funcionando, y por tanto es de vital importancia que esta recaudación se lleve a cabo para poder pagar este traje, que en este caso tiene un coste muy elevado y muy difícil de soportar por las familias. En esta campaña se están llevando a cabo desde rifas por parte de asociaciones e identidades del municipio, también se están realizando unas pulseras que va a aportar el ayuntamiento para que se puedan también vender, se están llevando también, pues esperamos pronto poder incluso coger alguna de las fiestas del pueblo en Las Barras para que también se pueda recaudar dinero. Y sobre todo que la gente se solidarice con Carmen Gloria en este caso, que nos podría ocurrir a cualquiera, y que estoy convencido de que va a llegar a su objetivo y que el dinero nunca sea un impedimento para que alguien pueda mejorar su calidad de vida. En la mente de una luchadora jamás existe la derrota. Hace poco vimos en la tele un traje de neuromodulación. Entonces decidimos de probarlo, estuvimos buscando información y me dijeron que el centro más cercano era de Málaga. Le pusimos un correo al médico que me operó y me dijo que sí, que él sabía cómo yo estaba y que sí que cree que funcionaría. Entonces decidimos de probarlo y mandamos mi informe a la clínica esta del traje. Y me dijeron que sí, que yo era hasta para probarlo. Ahora en mayo estoy probando el traje y la verdad que desde el primer día he notado mucho cambio. porque yo la mano la tenía más cerrada, ahora la abro, muevo mucho más el brazo y lo que es el equilibrio para andar me está viniendo muy bien. Y sobre todo el dolor. Cuando yo llego a Málaga, yo tengo mucho dolor en la espalda y en todo el cuerpo. Y cuando pasan 10 minutos de ponerme el traje, ya estoy como si no tuviese nada. Y la verdad que para la calidad de vida me está funcionando muy bien. Yo estoy muy contenta. Quiero dejar también dicho que el traje no es ponerme el traje y salir corriendo. Que esto va poquito a poco. Esto me va a ayudar a quitar espasticidad, a quitar dolor, al equilibrio. Y yo tengo que seguir con mi rehabilitación y con mi terapia ocupacional. Desde aquí queremos también agradecer a todos los familiares, amigos, vecinos de los pueblos de Rubrique, Algatozín, Genaguacín, Gauzín, todos los vecinos de los pueblos esos, incluso de Ronda, por la... que están haciendo una recaudación de fondos para ayudarnos con el pago del traje, ya que las sesiones son caras, el traje también es bastante costoso. y desde aquí agradecerles a ellos la ayuda que nos están aportando. Muchas gracias.